Si wo Wakanda, como Wakanda, topakanda, matataya, como Roli, como Tepis, my baby, it was my brain Si wo Wakanda, como Wakanda, topakanda, matataya, como Roli, como Tepis, my baby, it was my brain Dolor y dirate, pero se fue el bajo, su todo el botete, su todo el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Me estoy viendo color y por eso te recalco Te puse a disfrutar y el cerrado se fue el barco Y te puse los botellos con todo el mar Ahora te amaste el de jangueo, ya no es un bellanto Y si fácil me echa ahí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela, se te vuela muy alto Porque yo no te quiero ver ni en pintura y hasta ahora es tu contra